hola a todos y bienvenidos al primer vídeo de este canal entusiasta de relojes hoy hemos elegido un seiko 5 con la referencia snxs 77k1 y bueno lo que es muy curioso de este reloj es que por la calidad que tiene obviamente salvando las distancias pero así de primeras lo podemos asemejar con un Rolex Datejust os voy a intentar dejar en la en una esquina una imagen con una configuración similar con un coste de 6.750 euros la referencia como os digo snxs 77k y bueno aquí lo tenemos el reloj contamos con unas dimensiones de 37 milímetros de ancho 43 44 milímetros la distancia entre asas y un brazalete de 19 milímetros esto vamos a ver que es un punto negativo son correas o extensibles difíciles de encontrar en algunas ocasiones está lejos del estándar que son los 20 o 22 milímetros y bueno aquí veis lo impresionante del reloj uno de los puntos importantes es el nivel de acabados de la caja y el pulido el corte que tiene algo lejos de lo que es un reloj de esta categoría es decir bastante por encima contamos además con un cristal harlex manufactura de seiko y la corona a las cuatro sin firmar en este caso de los puntos que es que más llama la atención es el dial lo profundo del azul que tiene con un gran juego de color y lo podéis ver en cuanto a las funciones nos indica la hora los minutos y los segundos y en este caso también el día de la semana en inglés y en alemán y el día del mes os puedo mostrar cómo funciona el cambio de día un poco antes de las 12 cambia y el día de la semana hasta las tres debería de cambiarlo ahí en inglés vuelve al alemán en el que está configurado ahí estaría la corona en la segunda posición en la primera y el cambio fácilmente y en la otra dirección el día del mes ahí vamos a intentar que enfoque bien para que se pueda apreciar bien los tonos del dial y de la caja un juego de luz ya os digo impresionante en cuanto a la trasera seiko nos propone una trasera vista donde podemos ver el movimiento el calibre 7s 26 como otros elementos del reloj de factura propia un auténtico caballo de batalla y podemos ver el movimiento del balance es un movimiento que técnicamente cuenta con 21.600 alternancias por hora es decir 6 ticks por segundo movimiento es un movimiento que no es malo en sí es fácil de encontrar y sustituir por ejemplo por su hermano mayor una NH36 por unos 25 o 30 euros fácilmente se puede encontrar y estaríamos actualizando el reloj a un nivel superior en este sentido el 7s 26 tiene algunas particularidad es uno de los puntos negativos es la ausencia de parada de secundero ni tampoco tiene remonte manual es decir no podemos darle carga girando la corona ahí no nos aprecia ningún clic no es posible y tampoco contamos con comparado de secundero es decir al extraer la corona como hemos visto antes ahí está en la segunda posición totalmente sacada que podemos cambiar la hora el segundero continúa moviéndose con lo cual dificulta ligeramente el ajuste perfecto de al segundo del reloj más particularidades de este movimiento contamos aproximadamente con una reserva de marcha de unas 40 horas 40 41 horas el movimiento se me había olvidado decir antes de 21 joyas oficialmente encuentra cuenta con unos entre menos 20 y más 40 segundos al día de despreciación en este caso esta unidad cuenta con más o menos dependiendo de la posición y del nivel de carga en unos más menos dos segundos al día según he podido observar y confirmado por otros usuarios en internet de este movimiento alcanza mayor precisión cuanto mayor tiene su reserva de marcha cargada es decir cuanto más lo usemos más precisión vamos a obtener con el mismo en cuanto a la iluminación nocturna el lumen pues si veis como luce bastante potente puede durar pues prácticamente casi una hora ya una hora ya más difícil de ver pero es verdaderamente para esta categoría es aún más impresionante bueno a continuación vamos a describir el brazalete está formado por planchas de acero doblado como se puede ver es decir no esté de acero macizo es en mi opinión uno de los puntos débiles del reloj ya os digo un punto menor porque siendo la categoría de precio tampoco podemos exigir demasiado y tiene fácil solución como vamos a ver a continuación así de primeras pues no no da tan mala impresión pero bueno si buscamos algo de mayor calidad lo podemos solucionar fácilmente en cuanto a la hebilla está firmada por seco cero prensado obviamente se abre un clic cuenta con varios puntos de micro ajuste para que se ajuste perfectamente aquí también en el interior con esas flechas nos indican los eslabones que podemos poner o quitar y bueno como os digo no es un mal brazalete en sí puede pasar por alto pero para la categoría que tiene el reloj pues podemos darle mucho más importancia voy a hacer una pequeña demostración un pequeño cambio de cómo quedarían varias alternativas y con cuál me voy a quedar yo bueno ahí tenéis una de las posibilidades que puede ser de las más usadas una simple correa de cuero tipo tipo cocodrilo con una impresión de tipo piel de cocodrilo lo único que hay que tener en cuenta son esos 19 milímetros que tiene de ancho que lo hacen algo complicado para encontrar alternativas aunque no es imposible ahí sobre la muñeca puede ser una posibilidad a mí personalmente llevarlo más con un brazalete de acero pero no está tampoco nada mal una correa tenía un color negro los colores más de vestir otra de las opciones podría ser con una correa de nylon tipo nato en este caso 20 milímetros por eso veis que hay un pequeño sobrante en que hay que hacerla encajar nada grave también resalta mucho más quizás para verano o para actividades más deportivas todos uno de los puntos que me gusta del reloj que con un simple cambio de correa le podemos cambiar completamente su carácter de más elegante más casual deportivo un color que se asemeja bastante con el del dial pero bueno la correa el brazalete que más personalmente me gusta usar en estos días ha sido esta de tipo jubilee el problema que tiene es que viene con ese esclavón final que no puede no es fácil ni es así de primeras no se puede encajar aquí tiene otras medidas este sería el original que tenía el reloj y este que le vamos a intentar poner y es algo más largo por lo que no coincide que voy a hacer es utilizar el eslabón final original con esa correa tipo jubilee y la vamos a encajar así simplemente poniéndole el pasador de esta forma y poniéndolo de nuevo en su lugar y bueno y tendréis el resultado final como se ha comentado el eslabón final original y el resto corresponde con la correa nueva este tipo de correa se me hace más polivalente para situaciones deportivas elegantes tiene la hebilla final en acero prensado y en este caso los eslabones son de tipo macizo también se pueden ajustar la hebilla igual que la original cuenta con varios puntos de microajuste y ahí tenéis el resultado final de como yo personalmente lo uso en el día a día si no lo había dicho antes mi muñeca es aproximadamente 17 centímetros 17 con 1 equivalen a 6 con 75 pulgadas el reloj como se ha dicho 37 milímetros prácticamente el tamaño perfecto y como queda con ese acero cepillado en la parte exterior pulido en la parte interior y se aprecia el lado externo en conclusión se trata pues de un reloj de entrada perfecto al mundo del coleccionismo de relojes con una marca que nos va a dar una garantía de calidad una historia un grandísimo valor como hemos visto con la cantidad de acabados de trabajo que tiene la caja que se asemeja a relojes de una gama más alta y que cuenta pues como os digo con un precio muy accesible y con un gran valor por nuestro dinero tenemos un reloj que nos va a quedar muy bien que es muy polivalente para casi todo tipo de situaciones un reloj que se puede decir que es in house o hecho en casa es decir que todas las partes del reloj están hechas por la misma compañía por Seiko y como puntos negativos lo que ya hemos comentado el movimiento ya algo desactualizado S7S26 que os decía por sus características técnicas pues con esa falta de parada de secundero de remonte manual pero bueno como os digo en caso de que un día tengamos un problema con el movimiento que es la parte que más se nos puede estropear pues fácilmente un relojero que sepa puede cambiarlo por una NH36 que sería el equivalente de gama superior en Seiko y el brazalete que sería pues algo de baja calidad con esas planchas de acero prensado doblado pero problemas menores como os digo fácil de solucionar lo único serían esos 19 milímetros que lo alejan del estándar que podemos encontrar fácilmente en definitiva un gran reloj que no puedo dejar de recomendaros y en fin nos vemos en próximos vídeos si os ha gustado darle like suscribiros y hasta luego